Este viernes sale o sale el gran premio de este bueno colaboración que se lanzó por parte de la asociación de fútbol con los clubes que participamos. Bueno, tuvimos el sorteo final que fue en diciembre, no hubo un ganador y este viernes 26 sí sale o sale todos los premios, que además del auto hay una cena para dos personas y además un vale de óptica vetro de 2.000 pesos, esos son los premios que van quedando y bueno, todos esos premios se van a entregar, van a tener un ganador este mismo viernes, así que bueno, hay que aprovechar. ¿Hasta el viernes se venden los últimos bonos? Exacto, hasta el viernes a una hora prudencial, digamos las 7 y media más o menos, por ahí calculo que se va a estar vendiendo algún número, pues después hay que hacer toda la liquidación y cerrar lo que queda. Van quedando muy pocos números y los números que se quedan se venden bonificados a mitad de precio, o sea, le recordamos a la gente que la rifa salía a 2.000 pesos y ahora se venden a 1.000 pesos, a mitad de precio, o sea que es una oportunidad mejorable de colaborar con los clubes y la asociación y de ganarse un muy lindo premio como es un auto cero kilómetros. Bien, para adquirir los mismos, ¿dónde o a qué número se comunican? Bueno, en la asociación de fútbol está, para quienes quieran colaborar directamente con la asociación de fútbol, o si no, en el Club Progreso por la tarde, todos estos días van a haber números, de acá hasta el viernes, o si no, al 096-23-49-18 por cualquier consulta, a veces terminaciones que pide la gente ya no va quedando mucho porque quedan realmente muy poquitos números, pero bueno, que aprovechen porque la verdad que es una muy buena oportunidad. ¿Costó más este año la venta en comparación con años anteriores? Nosotros, hay de todos los casos, porque le recordamos a la gente que esto fue una rifa que se organizó por parte de la asociación de fútbol y podían participar todos los clubes que la integran y bueno, cada uno vendía y lo que vendía era a su propio beneficio pagando su parte. Y a nosotros, por ejemplo, no fue muy bien, a nosotros no fue muy bien, sé que a la asociación también le fue de buena manera, hubo clubes que no, por ahí no vendieron tanto, pero bueno, eso ya es parte de lo que hizo cada club, pero, o sea, estamos muy cerca de vender todos los números, así que bueno, o sea, no terminamos de pasar raya, pero creo que va a ser muy positivo. Porque es muy importante para ustedes recolectar recursos a través de esta buena colaboración. No, ni qué hablar, o sea, la asociación, o sea, tiene hoy por hoy, está en plena competencia con la selección juvenil y la selección mayor, lo cual es un gasto importantísimo y bueno, y cada uno de nosotros de los clubes tenemos gastos de las categorías inferiores, más la categoría mayores. Nosotros, por ejemplo, casi siempre destinamos una parte importante de lo que se recauda en toda esta rifa, lo destinamos a la infraestructura de los vestuarios y de la cancha para tratar siempre de ir mejorando algo despacito, así que bueno, esperemos que se pueda volcar así y que siga siendo así. Bien, y ya están planificando el año en el progreso. Sí, sí, o sea, no hicimos todavía la primera reunión con la comisión porque había algunos compañeros que estaban de vacaciones, pero sí, ya ahora ya empezamos a mover un poco las fichas. Hoy justo comenzaron las prácticas de la categoría 15 años en nuestra cancha a las 10 de la mañana y bueno, después ya la semana que viene ya arranca firme con la pretemporada y bueno, o sea, ya se empieza a mover la primera categoría, después en abril ya tenemos la SU-14 y bueno, a mitad de año ya arranca la categoría absoluta, así que bueno, hay actividad todo el año. ¡Gracias!